Y las autoridades en Bogotá tomaron medidas como mantener el fútbol a puerta cerrada y el veto a hinchas del Nacional en el estadio de la ciudad por un año. Los estadios permanecerán vacíos hasta que no se cumplan las solicitudes de la Alcaldía. Los clubes deberán garantizar un mejor registro y venta de las boletas. Los clubes tendrán que garantizar equipos de seguridad y convivencia que trabajen en coordinación con nuestra Policía Metropolitana. Esos equipos de logística, seguridad y convivencia que en adelante deberán tener, tendrán que garantizar al interior del estadio la debida ubicación de las diferentes barras y el distanciamiento adecuado y preventivo entre las mismas. Los clubes, como ha ocurrido en los demás lugares del mundo y las agremiaciones de clubes del fútbol, son corresponsables de trabajar en temas de convivencia con su hinchada y con sus barras. Desde la E-Mayor acataron las peticiones que hizo la alcaldesa sin protestar y asumiendo parte de la responsabilidad. Vamos a trabajar con los equipos de la E-Mayor para que los violentos nunca más vuelvan a entrar a un estadio en el país. La hinchada nacional no podrá ingresar a los estadios de la capital durante un año, es decir, aproximadamente cuatro o cinco partidos de acuerdo al calendario deportivo. Y a Santa Fe le aplicarán sanciones por incumplimiento con el contrato de préstamo del estadio. El Código de Convivencia y Policía establece sanciones hasta de 800 salarios mínimos mensuales vigentes para quien incumpla con las medidas de los realizadores de eventos masivos. Los hinchas buenos nuevamente castigados por culpa de unos pocos. En Bogotá nuevamente las tribunas estarán vacías por tiempo indefinido.